Amigas y amigos de qué belleza de oferta nos encontramos aquí en Walmart de Manatee y hoy nos encontramos con estos brasieres a $2.98 de $3.98 un dólar más económico pero son push-up y hay diferentes tallas $36, $34, $38 hoy el hermoso me acompaña, miren, miren, miren ¿Qué pasa Ramsey? Hola y A, y A hoy me acompaña mi hermosísimo, miren, tenemos diferentes tallas para que ustedes vengan y puedan ver, mira $34, $A, hay de todo, $A, B $34, $D, hay de todas $36, $C $34, $36, $38, $B esa, hay buenísimos, hay de todas las tallas, así que vengan por aquí para Walmart de Manatee aquí también hay otro hay $46, mira aquí $46, ¿dónde están? aquí están, dame uno $46 en color crema muchas gracias hay blanco ay, por fin ah, tú lo quieres push-up no, no, no miren, aquí estos son t-shirts así que mis amores, aquí les dejo este videíto ando un poco perdidita, pero ustedes ya saben que es